Monseñor, hemos observado que el día 8 de diciembre se prenden las velitas, pero además de esto hay fiestas, hay rumbas, mucha gente se emborracha incluso. Quisiera saber qué de relación tiene esta celebración con el mundo cristiano. Lo más importante es entender que no se llama Noche de las Velitas, que ese es un nombre que le ponemos piadosamente, pero seguramente más los comerciantes que nosotros. Y el sentido de las velitas, por supuesto, no es hacer grandes ornamentaciones de nuestras casas, ni adornar los andenes, ni siquiera hacer arte callejero. El ideal sería que nosotros, mientras ponemos las velitas, recemos el rosario en honor de la Santísima Virgen María. Hay que saber que es la fiesta de la Virgen, que cada velita que encendemos tiene que ser por amor a la Santísima Virgen. El acontecimiento es el de la Inmaculada Concepción de María. El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, hay que ir a misa, hay que disfrutar de este misterio por el cual Dios a ella la arropó de gracia, la cubrió de misericordia y la hizo libre de pecado desde el primer momento hasta el final de su existencia.